Bueno, ahora vamos a ver cómo crear o insertar en un documento de Word lo que es el encabezado, pie de página, los bordes y la marca de agua. Cabe mencionar que para estos elementos el orden en que se establezcan no importa, por lo tanto vamos a iniciar con lo que sería el encabezado de página. Para esto solamente hay que irnos a la ficha insertar y de la ficha insertar en la sección derecha tenemos la opción de encabezado o pie de página. Seleccionamos la opción encabezado y se muestra una lista de opciones de la cual podemos elegir el encabezado que mejor nos parezca. En este caso para nuestro ejemplo vamos a elegir el de con bandas, le damos un clic y como vemos se muestra la banda azul con el mensaje título del documento. Lo que tenemos que hacer es simplemente escribir en el título La creatividad La creatividad en una mente Y posteriormente si todo está correcto le damos un clic al botón cerrar encabezado y pie de página Si lo que queremos es cambiar o corregir el encabezado o pie de página Si lo que queremos es cambiar o corregir el encabezado de página Si lo que queremos es cambiar o corregir el encabezado, le damos un clic al botón cerrar encabezado o pie de página Ahora, para insertar el pie de página una vez más nos vamos a la ficha insertar Posteriormente le damos clic en pie de página y se vuelve a presentar una lista de pie de páginas donde debemos seleccionar el que más nos guste En este caso seleccionamos el de guión oscuro, le damos clic Y igual, volvemos a ver que ya se muestra el título del pie de página El cual usted puede cambiar en cualquier momento y en este caso el autor Si el autor no es el que se esperaba porque lo toma de acuerdo a las características de la computadora Pues bueno, lo podemos cambiar Y al finalizar, una vez más le damos clic al botón cerrar encabezado y pie de página Ahora, para insertar Lo que sería en este caso el borde Pues bueno, no importa en qué página estemos Si nos damos cuenta, el encabezado y pie de página se muestra en todas las hojas del documento Lo mismo pasa con el borde Nos vamos a la ficha diseño Y en la parte derecha está la opción que dice bordes de página Le damos un clic a esta opción Y en la siguiente ventana tenemos que hacer lo siguiente Uno, seleccionamos el estilo de línea que queremos aplicar a nuestro borde Dos, establecemos el color o se lo podemos dejar como uno guste En este caso seleccionamos el color rojo Y tres, opcionalmente Podemos cambiar el ancho del borde Nada más de que el ancho hay que tener cuidado que no llegue a tapar Lo que ya tenemos como encabezado y pie de página Para que no se amontone Por lo general, lo dejamos en el tamaño estándar Y ahora le damos un clic al botón Aceptar Perfecto Bueno, y por último Lo que tenemos que hacer es agregar la marca de agua Quedamos que la marca de agua es un título O una imagen Que se pone detrás del documento Para que quede un poco más elegante nuestro trabajo Al igual Nos vamos a la ficha Diseño Nos vamos a la opción Marca de agua Y Posteriormente Le damos clic a Marcas de agua personalizadas Se muestra la ventana de marcas de agua impresas Y aquí tenemos tres opciones La primera Sin marca de agua La segunda Marca de agua de imagen Y la tercera marca de agua de texto Podemos seleccionar una imagen O podemos poner un texto Pero no los dos al mismo tiempo Bueno En este caso Seleccionamos marca de agua de texto Y donde dice texto Quitamos la palabra borrador Ahí ponemos nuestro título de la marca de agua Una Una 20 Brillante Elegimos El tipo de fuente Vamos a elegir la de Modón y MT Black El tamaño es automático Para que se adapte al ancho Que tiene nuestra hoja Y el color Pues bueno Elegimos el que más nos guste En este caso el rojo Y le damos un clic al botón Aplicar Vemos que al darle un clic al botón Aplicar Ya se muestra Nuestro texto De marca de agua Pero ahora Si yo elijo Marca de agua De imagen Le doy un clic al botón Seleccionar imagen Y puedo establecer Una imagen Para la marca de agua En este caso Le damos un clic Desde un archivo En examinar Y ponemos Nuestra marca de agua De imagen Que uno necesite Por ejemplo Yo me voy a paisajes Y pongo Esta imagen Al darle un clic En aceptar Vemos que al darle un clic En aplicar Desaparece El texto Y ahora se muestra Lo que sería La imagen Al igual Con un color Transparente O semi Transparente Vemos que no se pueden Poner los dos Por lo tanto En nuestro caso Volvemos a elegir Marca de agua De texto Le damos a aplicar Y se queda ahí Si todo está correcto Simplemente le damos Un clic al botón Cerrar Bueno Y con esto Finalizamos La práctica Para insertar Un encabezado De página Un pie de página Bordes de página Y marca de agua Gracias Un pie de página Un pie de página